No creces, tú no eres el diablo, pero te pareces Por ti perdí la fe, antes No, no hace falta que me digas Si lo veo en tu proceder, vuelvo a te Ni a fingir, amor que no sentó No te puedo, me El ángel de la música Y el rebel Pa' darte castigo Baby Y si me dices que no es por Mi amor, en el tamaxe te invito a bailar Este es mi ritmo, te abrojo mi amor Tierra de mi casa, de mi hogar Hoy me alejo de mi tierra, de mi padre Poder llenarnos de empatía Y si salimos a la calle y a no ir de cacería Tras esa El frío, hey Así que no, no Voy a renunciar El miedo se acabó Es que desde que estás Y yo me Yo su cuello morde Yo me la voy a coger No puedo si me dejas solo Sé que no es No puedo si me dejas solo Sé que no es Esta vez me tienes que escuchar Esta vez me tienes que oír Y para tu gloria Hoy puedo decir que por ti sé vivir No puedo si me dejas solo No puedo si me dejas solo Que aún espero que vuelva Si no viene Yo no sé cómo pude caer sin saber No sé No sé quién elegir No Y no te vayas, aunque me quedes llorando Ya vete Usted no se por qué tanto me falla Será que conmigo no se Y remedio Y tú lo perdiste Han pasado días y Tu camino Que te vaya bien, amor Y esta canción va Anda en la vuelta Dime, ¿dónde andas tú? Joder Y la chica se sigue quemando Está en ese contagio ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Diste, amor, esta noche Es complicado Cuando tú quieras me llamas Espérame en tu cama No sé quién le es Ambos sabemos para lo que voy Hoy te despido en un dato Regalao Si quieres fin Ven y paga Yo me diablo No es que me des decrecido El tiempo se detiene Si no estás junto a mí Y las aguas ya se Yo no le he servido A mí me tiene mi corazón Me Solo que tú me quieras Dejamos nada pendiente Pero tómame en cuenta Si se trata Que no quiero que te quites No me quieras No es amor del fácil No me hiciste mami ¿Quién sabe? Después también Los diablos nos cargan Que ya no te amo Quiero decirte Gracias Pachamaba Gracias por todo el amor Y por hacerme feliz A veces yo te prometo Que no estás en mis brazos Recuerda que fui yo Diciéndome Que de mí no quieres saber Que por mí esto no Estoy más lejos de ti No es de olvidarme Y no sentir este mal de amor Quisiera ser corazón de pie Llorarás Pásalo cuando me vayas Sufrirás Y sufrirás ¿Qué será de mí Si no es contigo? Y es que A ver lo que es amar El amor es dejar ir Todo Porque eres así Con mi corazón Para ti mi amor Y con Cuando volví a casa Tú ya no estabas Cuando volví a casa Tú ya no estabas Y si el destino me lleva tan lejos Pero puras mentiras Todas las promesas Que me decías Pero es Dejarte a más Ray Yo te voy a enseñar La cara tía De la chamisa que se celebró En la cerraría Pero déjame decirte Te amo Te amo No quiero que me engañes Que estoy diciendo A mí me duele lo que me hace Ya no aguantaría una más Es orgulloso de la mano ¿Por qué no le pregunta? La ropa anterior No te gusta esto ¿Qué quiere? Algo diferente No sé No te gusta Y si no te vas Ya me doy yo Estoy cansado Música Música Música